Bueno, Sasha ya se quedó dormida Y yo me puse a jugar Candy Crush Mientras que estoy viendo Peppa Pig Pueden ver, ahí está Se quedó dormidita Bueno, chicas, ustedes me dirán Me dirán, Paola no para de trabajar Bueno, es que tenía que hacer un colaborativo con una amiga Y me había olvidado Entonces, aprovechen hacerlo hoy Ya que tal vez mañana no me dé mucho tiempito Entonces, aprovechen hacerlo hoy día Y bueno, es una colaboración con mi amiga Caterine Se trata sobre hacer algo así El sol, ella le tocó hacer la luna Así que, ya, no sé, en estos días lo van a ver Porque no sé exactamente cuándo lo voy a subir Recién acabo de grabar Entonces, no sé a qué No sé a qué hora voy a terminar de editar O mañana lo voy a editar Hoy día ya no puedo Así que, bueno Voy a sacar toallitas desmaquillantes para quitarmelo Está Bueno, chicas Estoy llenando la tina Que me voy a dar un baño Y bueno, voy a poner unas pastillitas de esas relajantes Así que, nos vemos de aquí en un rato Porque no sé a qué hora voy a salir del agua Bueno, chicas, ya me di mi baño Y bueno, este... Y ahora sí ya me voy a descansar Y bueno, espero que les guste el video ahora Porque quería hacerlo de esa manera Aunque estaba pensando hacer como unos outfits Outfits Para chicas gorditas como yo O sea, yo no soy delgada Pero sí que soy gordita Soy talla... No soy talla L Pero sí que soy gordita Entonces no soy flaquita Pero quería pues hacerlo No se preocupen algunas personas En decirme que se me ve gorda o no Ya lo sé Así que tranquila Porque hay personas como que a cada rato están ahí Que están haciendo recordar No Yo jamás he dicho que soy flaca Aparte que hay chicas que son gorditas Es el lindo Y yo siento que yo me siento bien No, o sea, no me siento tan bien que digamos Pero me siento bonita Entonces cuando me arreglo Y hay personas que vienen Y como que vienen a... Siempre hay un granito mal logrado Pero bueno Solamente les decía esto Porque la verdad Quería hacerlo así Entonces para que otras personas No se me incomoden Y... Esas personas que son medias este... Especiales Que siempre piensan que la belleza Siempre está en las delgadas Y no sé qué No sé cuánto Y bueno Y yo quería hacerlo así No quería como que... Agregarle un poco Como un pequeño outfit A los maquillajes Y un día voy a hacer un maquillaje... Este outfit solamente para chicas talla L Así que... Eso es lo que quería hacer Y bueno Ahorita este Juan se iba a bañar Y yo me he quedado con Sasha ahorita Este... Es un poquito tarde porque... Bueno porque como se llama este... Nos pusimos a guardar ropa Y... Y ahí nos hemos tardado bastante En guardar la ropa Y todo eso Y bueno ya este... Al menos ya guardé la ropa Porque la verdad que a nosotros Si nos acumula mucha ropa Cuando lavamos Y entonces tenemos que aprovechar En guardar Entonces los dos Nos ponemos a dolar la ropa Y todo eso Ay que chicas Nos vemos... Al ratito Bueno bueno Nos vemos mañana Bye bye Hasta mañana chicas Hola chicas Muy buenos días Bueno Ya me levanté El día de hoy Ha amanecido Horrible el clima Esta que llueve feo Y bueno este... Ahorita He abrigado a Sasha Porque está haciendo un poco de frío Pero ahorita me puse mi chompita Y me dio calor Así que me lo tuve que quitar Y este... Bueno Ahorita voy a echarme a descansar un rato Chicas Porque siempre me gusta echarme a descansar Un poquito más Para poder recuperar mi sueño Y poder levantarme Mejor Así que... Estoy cansada En serio Pero... Es algo normal ¿Ok? Ay mi pelo Bueno Sasha que juega con mis Zapatitos de goma Y bueno Voy a ponerme a acomodar un poquito Ya arreglé el cuarto de mis hijas Es lo primero que hago siempre Todos los días Porque... Pueden ver Ya dejé Ordenado Ya está Esa parte ya está limpia Solamente falta limpiar la cocina Y mi cuartito Solamente falta Acomodar unas cosas Porque Este... Por ejemplo acá Agarra mis esmaltes Sasha le gusta agarrar mis esmaltes Y bueno Ahora sí chicas Sigo un poco con los mocos Pero... Bueno Nada Y bueno chicas Nada Vamos a comenzar el día Y espero poder grabar un poquito más Ahora Y bueno Nada Tratando ahorita también de ponerme al día Con los tutoriales Con los... Con los vlogs Porque aunque se me esté un poquito difícil a veces Pero... Aquí estoy chicas Así que bueno Ya nos vemos más tardecito Voy a descansar un poquito Y luego... Y luego acá tengo hasta... Incluso hasta Peppa Tengo en mi cuarto Y bueno... Este es un librito de moda De acá de Japón Y... Y tiene cosas muy interesantes Entre la moda Y todo eso Así que bueno Se me sale el moco Así que nos vemos Bueno Terminé de acomodar Y limpiar Un poquito Me falta guardar un poquito ropa Y ya está Bueno Ahorita me voy al... ¿Cómo se llama este? Al conmini Y estoy yendo con Sasha Con su carro escandaloso Ahorita que ha parado la lluvia Pero es el que aprovecho En ir una vez No puede ser más escandalosa esta niña Hola chicas Muy buenos días Anoche me quedé dormida Ya no me pude despedir ¿Qué pasa? Y bueno Este... Hoy día voy a acompañar a mi esposo Al doctor Y bueno Ya mis hijas ya se acaban de ir Van a ser las 8 Y... Ya cambié a Sasha Ay... Esta niñita Tengo que arreglar la cama Antes de salir Ven, ven, ven Ven para acá Ven Bueno Ya estoy lista Ya me hice mis trencitas Así que No vamos al hospital No hay nada de maquina Todo Mis hijitas Un poquito Nada más Sasha está durmiendo Necesito Necesito Chachita ¿Falta? 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 Ah, ya Espera Pagamos el día por pagar el 15 Bueno chicas Ya hemos salido Del... Del hospital Menos mal que Lanza el LAN Atendido rápido Y bueno Le dijeron que tenía Inflamación Y bueno Nada más Chicas Me he estado durmiendo En el carro En el hospital En todo el lado Bueno es que no he hecho dormir tarde Y bueno Ahorita Estoy acá Afuera de la escuela De mi hija Porque le dije a la profesora Que por favor me esperara Porque justo el día Se le iban temprano Y nosotros ya recién llegamos acá Así que Bueno Ya nos vemos el ratito Ahorita En un rato voy a ir a comprar Unas cositas Que necesito Para un video Y listo Así que nos vemos el ratito Chicas Que voy a cargar la batería Se me está apagando La cámara Esos pedazos Hemos venido A la tienda A Bail Ay Dios Esas piernotas Vamos a mirar acá Qué bonito Qué bonito Bueno vamos a meter una mola Para poder sacar Un carrito Un carrito para la salla Quiere mirar Allá están Ajá Bueno Nosotros estamos aquí En el Domi Se ve mi negrita Bueno Ahorita Estén las amiguitas de Emi Quieren ir a la casa Así que la vamos a llevar Aquí está Paula Es una madre ejemplar Han venido Como nunca Amiguitas de Emi Bueno es la primera vez Que vienen amiguitas De Emi a la casa Y Paula Se está haciendo Un ensaladita de fruta Y bueno vamos a A darle esto Un ensalada de fruta Son dos niñitas Que han venido Así que hay que Hay que Atendarlas bien Sí porque todavía Le han regalado Un labial a la Paula Sí la niñita Ya ha dado Un labial La niñita ha venido Y le ha dicho A Paula Así Ah presento Le dijo Y le dijo Esto de aquí Esto se trajo Nomás Es un labial De la tienda Del dólar Pero sin tensión Vale Ah no claro Pero sin niñita Este es un jugar Ahí la voy a llevar Para que las vean Ya Ya ¿Dónde está la tiza? No estoy grabando Ya se ha ido a llevar a mis a mis hijas y a sus amiguitas es que la encontramos allá en en la tienda estado me estaban las niñitas y justo como se encontraron con amy este querían jugar entonces le dijeron a amy que se podían venir a la casa y dije que normal no que ven y que vengan porque ellas así nomás no no reciben a nadie aquí en la casa entonces pues que vengan y justo el de mi esposo se las ha ido a llevarlas de nuevo donde las he encontrado porque las niñitas estaban en bicicleta y juan se ha ido con ellas y con amy tisha y con sasha yo me quedo solita preparando la comida estoy haciendo causa estoy desmenuzando el el pollo y he hecho un poquito de ceviche y este voy a hacer un poquito de causa con un poquito de ceviche bueno los antojos cuando cuando algo se le provoca al esposo hay que y bueno este a juan le habían dicho que en el doctor le dijeron que tenía este acá esta parte acá inflamada y por eso que se le había hecho esa bolita y esa bolita este la tenía más arriba y es y se le había bajado lo habrá hoy día que fue la tenía más abajo pero éste no fue nada grave así que ya está más tranquilo también porque le estaba preocupado no podía trabajar bien y por lo que estaba con esa con esa preocupación pero este ahorita como ven este ahorita estoy cocinando un poquito tarde este es una sopita de pollo también y bueno esperando a juan porque juan quiere hacer su mayonesa casera que ya ustedes ya ustedes han visto cómo hace su mayonesa quien quiere hacer mayonesa casera para comer con con la causa han estado bailando acá las niñitas y quizás ya también hay incluida ella no le importa que sean más grandes pero como nunca es primera vez que prácticamente vienen ahí vienen amiguitas acá a la casa y a jugar con ella con ella primera vez mora calor y eso que afuera el clima está medio loco en la noche sí se siente más frío en la madrugada igual se siente frío y en la madrugada sabe que me moría de frío y sasha que se había quedado dormida con nosotros había pasado a la cama de nosotros y ella de esta nos destapaba con sus piecitos aventaba la frazada y no se podía no se puede dormir con ella a veces pero ella ella se sabe bajar de la cama y cierra la puerta de sus de cuartos de de tisha y amy y se viene para nosotros entonces a veces amanece con nosotros y cuando amanece con nosotros uno está todo destapado adolorido por lo que ella hace que uno se muera de frío pero bueno chicas aquí pasando mi mi día jueves de mañana último día de semana pero bueno no tampoco último no van también trabaja sábado entonces ya usted sabe compré mis cositas para hacer el para hacer el cómo se llama el cap el panqueque para hacer figuras con panqueque pero lo voy a hacer con juan pero juan me dice ahora me cuenta o sea ya sabía más o menos pero él está preocupado cuando está bien preocupado porque me dice que no sabe dibujar y él está preocupado porque no sabe cómo le van a salir los panqueques ya se imaginaron ustedes bueno también a la hora que hemos ido a la farmacia porque teníamos que comprar este leche para para sasha fui a comprar este protector porque el otro se me había acabado este es un protector que dice que es para cuando está como que el cuando utilizas el el iron que es el la plan se está bueno la japonesa me dio esta y a la vez como que es como un tratamiento y este es de la sirenita vieron y un bonita no y bueno y bueno chicas este de acá es lo que la niñita me regalo mire es un es una cajita chiquita así paletita chiquita con cuatro labiales la verdad que me 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 dejó como que muda porque que la niñita haya tomado esas intenciones en querer regalarme algo pues habla bien de ella también verdad porque pues cualquiera no lo hace y bueno y bueno estas chicas me compré algunas cositas algunas cositas que me he comprado pero bueno no sé si les hago un video de compras no lo sé no lo sé si les hago un video de compras ya veo que ya veo a veces que les hago ok así que bueno no he trabajado el día de hoy como pueden ver mi espacio mi lugar de grabación que es aquí pues no he hecho nada procuro de no cambiar mucho la tela porque la verdad me estresa cambiar a cada momento la tela y ver que no está arrugada que quede bien templada que no sé qué que no sé cuánto de vez en cuando la puedo cambiar pero a cada momento no quiero hacerlo tampoco y bueno este me habían pedido varias chicas también que no haga videos con tantas pelucas así que no se preocupen chicas que yo voy a cumplir sus peticiones así que les agradezco también porque me habían dicho que les gustaba más los videos así hablados que era mejor que esos videos que grabo con el audio aparte porque se sienten medio fríos yo lo siento así yo sé pero es que a veces yo lo yo los hacía de esa manera porque era por falta de tiempo porque yo lo tenía que hacer rápido porque mi hija me hacía mucha bulla entonces tengo que procurar ahora más ahora que si los voy a grabar de esa manera pues ustedes saben que van a escuchar los gritos de Sasha eso es normal como cualquier casa que hay hay niños y bueno eso es entendible no entonces dije pues si hago estos videos así las chicas me van a tener que entender esa partecita de que van a escuchar tal vez algún ruido de Sasha y ustedes saben que ya anda haciendo bastante ruido pero bueno miren hoy día me hice mis trencitas esta salió me la chueca pero ahí está mi trenza ahí está me la chueca me la chueca pero ahí la tengo y bueno chicas así me voy a hacer mis cosas porque me falta todavía acabar así que bueno también les voy a hacer otro video porque les hice un video este para los puntitos negros les hice un video pero todavía no lo he subido otro video que le voy a hacer algunas cosas de Japón que quiero probar con ustedes mismos ahí así que bueno vamos a buscar más cositas porque quiero buscar cositas novedosas para poderlo hacer en el canal también hace tiempo quería este mostrarles las mascarillas que hay aquí en Japón pero son súper bonitas que no da ganas ni de abrirla ni de tocarla ni hacerle nada pero yo les quiero enseñar las mascarillas que traen y bueno ya sin tanto hablar me voy a hacer mis cosas que también me falta terminar de cocinar ok nos vemos hace rato bien chicas ahí se ve la luna acá estamos una sombra se cruzó es un fantasma una sombra no? bueno vamos a comprar el cuaderno de tu hermana es que a Amy se le ha acabado su cuaderno y vamos a comprarle un cuaderno para tiene azul este hermana para agarrar este cualquiera 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 quiera tu quiera vamos a darle algunos contrastes vamos a darle vida a este maquillaje jajaja papá se parece a un payaso es un payaso así como un circo no veo pues órale mamá son esqueletón au 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 chicas mi pierna esta bien chicas se me suena la pierna madre esta grabando es tarde tu tienes sueños ya esta grabando ya esta grabando papá esta pintando la blanco y paul esta haciendo el esqueleto muy bien papá no tiene que ser un gracioso jajaja no te rieron eh no se cosa me hago Amy esta haciendo vlog esta que graba Amy esta grabando con otra cámara 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 de mamá ahí esta el vlog ha visto buena canales para firmar para su vez ahora voy a agarrar otra brocha para hacer este los limpecitos y ir avanzando con los demás de la misma paleta voy a agarrar el color blanco mamá ahí esta mamá ya ve, ya esta tomando forma jajajaja 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 jajaja El video Hola Así que chicas, ahorita voy a ponerme a editar rapidito el video Este, es un video que hemos hecho con Juan Así que Juan está quitándose su maquillaje profesional Ya lo van a ver ustedes Así que chicas, ya nos vamos Porque ahorita se escucha Pocoyo y me van a bloquear el video